A continuación voy a presentar la siguiente mesa que es la mesa 4 con el tema seguridad, uso de tecnología, información y poder. Ponentes, doctor Vicente Arredondo Ramírez de LACCHE, doctora María Luisa Zorrilla Abascal ISEGUAEM, doctor Luis Miguel Moraita Mendoza de Lina, modera la doctora Ana Esther Escalante Ferrer. Muy buenos días a todos, vamos a iniciar con las exposiciones de esta mesa. Vamos a empezar con el doctor Vicente Arredondo Ramírez, me voy a permitir dar una breve información acerca de su trayectoria y que procedamos a su presentación. El doctor Vicente Arredondo Ramírez obtuvo el grado de licenciatura en filosofía en la Ciudad de México, se graduó de maestría y doctorado en planeación educativa de la Universidad de Massachusetts, fue director técnico del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, ha sido consultor de UNESCO y UNICEF, tuvo cargo de director de investigación y desarrollo del Centro Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, ha ejercido la docencia universitaria a nivel de posgrado en la Universidad Iberoamericana y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, estuvo al frente de la Fundación Demos, es autor del libro Hace una Nueva Cultura Ciudadana en México, coordinó y coeditó los libros Una Sociedad de Ciudadanos, Apuntes para una Revolución Ciudadana en México y Ciudadanía en Movimiento, editor de la revista académica Sociedad Civil, Análisis y Debate, se desempeñó como coordinador nacional del programa Educación, Salud y Alimentación Progresa de la Sede Sol, fue coordinador general de planeación y secretario de extensión de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y actualmente es consultor independiente en materia de educación, construcción de ciudadanía, ética empresarial, desarrollo local y fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil. Le damos el uso. Muchas gracias, Esther. Buenos días. Buenos días. Lo que voy a presentar, a compartir, en realidad son reflexiones todavía en voz alta, de alguna manera, en donde alrededor de que le puse un título que se llama Los riesgos de la civilización cibernética y precisamente sobre eso quiero llamar la atención y quiero llamar la atención en base a una premisa que si no estamos de acuerdo con ese punto de partida pues entonces es cuestionable todo lo demás que va a seguir y bueno, se pone adelante. Y el punto de partida es que la civilización cibernética, ya estamos entrando a ese nivel, la civilización cibernética está poniendo en serio peligro la existencia de lo que llamamos el ser humano. Qué cosa tan atrevida, ¿verdad? Y está poniendo en peligro más precisamente la naturaleza del ser humano. Y ese es el punto de partida. Y que, como cierre, digamos, de la presentación pues sería el qué hacemos si estamos de acuerdo en todos esos riesgos que vamos a mencionar, en fin, pues tendríamos que hacer algo al respecto. Y que esa recomendación está hecha y ya les diré y la precisaré está hecha para un ámbito educativo primordialmente. Sería unos criterios si se quiere de hacer una reprogramación de contenidos y de enfoque de los sistemas educativos en general o del sistema educativo en general y iba a decir y primordialmente la universidad pero no lo sé a lo mejor es primordialmente la preescolar y la primaria y para que ya la universidad sea natural digamos lo que se construyó desde esa base bueno el término naturaleza de lo humano lo que está en riesgo lo defino rápido hace desde luego es una pregunta filosófica de la cual que habla de la especificidad del ser humano no hablamos de la madre naturaleza hablamos de la naturaleza de las cosas un poco desde el punto de vista filosófico aristotélico entonces la naturaleza de las cosas es aquello que hace que algo sea ese algo y no otra cosa entonces para efectos del ser humano cuál es la naturaleza del ser humano y dejar claro qué es lo que estaría este peligro en la sociedad cibernética diríamos muy sencillo definimos al ser humano como un ser como un ente cuyas características esenciales o naturales naturaleza son uno la conciencia de sí mismo y de los demás su capacidad de entender e interpretar las cosas su capacidad de elegir y su capacidad de vincularse emocionalmente de distintos grados de emocionalidad con los demás eso esas tres características son las que estoy poniendo sobre la mesa de la naturaleza del ser humano y eso es lo que creo que está en riesgo en la sociedad cibernética riesgo de qué de modificación presumiblemente para mal y ahí tomo la definición convencional de riesgo riesgo es un peligro y tomo la 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 definición de la real academia riesgo es una contingencia es un algo inminente es la idea de que es inminente que algo va a suceder y va a suceder para mal no para bien entonces con esa definición muy laxa si se quiere muy obvia de lo muy común de lo que es un riesgo estoy hablando de que hay un peligro inminente de que toda la tecnología cibernética transforme nuestras condiciones de humanos bueno los riesgos bueno esos riesgos bueno pues cuáles son los riesgos hay muchas formas de clasificar los riesgos de muchas maneras yo diría que hay aquí para los efectos de esta presentación diría hay dos formas hay dos maneras de clasificar el riesgo y que es dependiendo de que ámbito de la vulnerabilidad humana elijamos y aquí meto el término de vulnerabilidad humana porque quiero vincular el tema del riesgo a la condición humana en el sentido de finitud es un concepto muy general muy global del riesgo que parte de la definición de que vivir ya vivir es un riesgo todo es un riesgo y porque es un riesgo general pues porque se va a acabar porque porque la vida se va a acabar y entonces todo lo si vivir es el gran riesgo bueno pues todo la cotidiana todo lo que sucede en la vida pues nos puede anticipar este el final el final el final de quien pues de uno mismo que finalmente es lo importante somos el sujeto de toda esta reflexión no entonces el riesgo es eso es es una condición de ser de ser de ser finito entonces en ese sentido hay dos dimensiones de las necesidades humanas y vinculo ahora el término de necesidad estoy vinculando conceptos que digo los podemos diferenciar pero que finalmente están en juego y a veces son hasta intercambiables finitud necesidades que es la vida nuestra vida es finalmente dedicarnos a satisfacer necesidades ese es el vivir satisfacer necesidades y porque se generan las necesidades porque somos finitos porque nacimos con carencias y necesitamos este situaciones para salvar nuestra propia persona nuestra propia persona nuestra propia individualidad y para salvar la situación social ese ente social con los que vivimos entonces hay riesgos de índole personal si se quiere de nuestra propia condición individual y hay riesgos de nuestra propia condición social y ahí hagamos todas las clasificaciones que queramos dar riesgos entonces hay pues en ese sentido encontrar tenemos que encontrar para prevenir los riesgos no para eliminarlos porque el riesgo ya está hecho el final está marcado pero para prevenir el final o prolongar la llegada del final hay que clasificar necesidades y necesidades personales y necesidades sociales ¿para qué? pues para que podamos prolongar la vida que es el mayor bien y valor que en teoría el ser humano tiene el ser vivo racional en fin bueno la historia la podemos la historia de nuestras sobre todo la historia moderna si se quiere de 300 años para acá para no irnos hacia atrás revolución francesa para acá vamos a ponerlo así este el ha sido la la modernización se ha caracterizado por la creación de instituciones hemos creado el Estado-Nación hemos creado hemos evolucionado luego al Estado-N-Factor y pero pues que hay detrás detrás de todo eso son formas de que ha venido evolucionando la sociedad para que pues para satisfacer sus necesidades es decir para prevenir los riesgos riesgos de que pues riesgos de no tener comida riesgos de no tener este casa riesgos de morirnos por el frío riesgos si se fijan todas las la las instituciones estas formales que en distintos grados se han creado pues tienen que ver con eso ha habido una lógica en la evolución civilizatoria digamos de ese periodo para acá ha habido una lógica de para decirlo muy mecánicamente y muy simplistamente una lógica de que a cada necesidad humana hay que crearle su institución y así nos fuimos creciendo y entonces llegamos a un punto en donde estamos llenos de instituciones de todo índole de tamaño etcétera para necesidades de un tipo necesidades de otro las más comunes bueno pues ya sabemos que tiene que ver con con casa vestido y sustento para decirlo como decían los abuelos bueno y entonces algo sucedió que esa sociedad que iba creciendo muy bonita muy modernizante muy todo creando instituciones y las instituciones nos daban seguridad y todos defendemos y todo el discurso oficial formal es hay que institucionalizar la vida social etcétera etcétera y todos hay que fortalecer y no hay que atacar a las instituciones y ta 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 que es un discurso de hoy en la mañana o sea no es un discurso viejo ¿no? de los defensores de las instituciones finalmente lo que lo dicen porque las instituciones están en crisis o sea todo ese proceso de modernidad llegó un momento en que por distintas razones que no es caso aquí comentarlas perdónenme si ya empiezo a qué irresponsable venir a hablar sin estar en condiciones ¿no? todos estamos igual todos compartamos el agüito bueno está en crisis las instituciones no voy a abundar para eso curiosamente en este proceso de crisis de las instituciones se vino dando un fenómeno que nos ha puesto actualmente en una situación que llamaríamos la sociedad o que no llamaríamos se llama la sociedad de la información y por qué bueno hay muchas explicaciones pero finalmente diremos que que la tecnología el avance tecnológico específicamente como bueno como extensión y fortalecimiento de las funciones del ser humano que es una definición de tecnología que es una extensión de las capacidades que tenemos de ver oír hablar tocar sentir mover pensar son extensiones del ser humano han permitido finalmente han evolucionado de tal manera que que han hecho que la información actualmente al día de hoy la información se convierta en la materia prima más importante la información la materia prima más importante de intercambio humano tanto para la generación y acumulación de riqueza como para la adquisición y ejercicio del poder información es poder todo esto recubierto de progreso y de beneficio al atender las necesidades humanas de una manera más eficiente entonces toda esta cosa que se llama esta situación nueva que se llama sociedad de la información gracias a la tecnología nos lleva a hacer algunas consideraciones precisamente apuntando a los riesgos que decía hace rato que porque la tecnología o la sociedad de la información nos va a poner en riesgo no abundo sobre lo que significa cibernética hay confusión muchas veces en el uso común de las cosas hablamos de cibernética hablamos de internet hablamos de de cómputo hablamos de mil cosas en donde al final lo que de lo que estamos hablando es de tres tres instrumentos distintos tres cosas distintas que se han mezclado y que permiten llevarnos que nos trajeron a la sociedad de la información y que nos apuntan a que si no acotamos cosas nos vamos a llegar a una sociedad cibernética cuyos resultados quién sabe cuáles cuáles realmente puedan ser en términos de salvar la naturaleza del ser humano siempre el punto de referencia con el que arranqué pues sí como les digo se habla por ejemplo de cibernética de ciberespacio de organismos cibernéticos de informática de teleinformática de internet de la red y de muchos otros términos semejantes la cibernética pero en esencia la cibernética y en su origen así lo plantea el origen lingüístico es la teoría del control es la cibernética es control entonces una manera de simplificadamente decir que que entramos a una sociedad de información y una sociedad cibernética es que estamos entrando a una sociedad del control y del control de qué del control de todo de todo definido control como qué pues definido el control como un una supervisión estoy haciendo definiciones de sentido común un control entendido como una una condición de conocer mecanismos naturalezas de las cosas para tomarlas manipularlas y orientarlas hacia donde quiere el que las controla aunque obviamente se puede hablar mucho más sobre el control pero dejo dejo esa 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 idea y entonces si tenemos el internet internet tenemos que se habla de que el internet de las cosas que ya llegamos al internet de las cosas y qué quiere decir el internet de las cosas pues es tener a ver leo aquí una definición que dice que el internet de las cosas consiste en que todas las cosas tengan conexión a internet en cualquier momento y lugar todas las cosas tengan conexión a internet en cualquier momento y lugar de esta manera cualquier objeto es susceptible de ser conectado y de manifestarse en la red la red ciberespacio imaginemos otro lugar distinto al de la realidad de aquí otra realidad distinta virtual que le llaman el espacio cibernético el camino en donde hay una serie de interrelaciones que hay allá y esas interrelaciones son las redes la red y este y la cosa mecánica si se quiere no mecánica la cosa para poder acceder a este mundo es es la es la la computación entonces eso se ha desarrollado a tal grado que ya se habla del internet de las cosas y se habla ya porque ya existe el internet de los cuerpos es decir meter todo el tema todo el tema de potencializar funciones químicos funciones físicas químicas biológicas meterlas a nuestro cuerpo y potencializar este prolongar intercambiar en fin condiciones condiciones del cuerpo del cuerpo humano bueno todo eso se ha hecho con la tecnología pero se ha hecho a la vista de los que medio sabemos como lejos medio entendemos que algo está pasando pero sin entender a fondo las cosas entendemos que el progreso está desatado y no tiene control en el sentido en este sentido de lo informático de lo cibernético etcétera y del internet de las cosas y del control del cuerpo humano etcétera etcétera bueno eso genera una serie de riesgos enuncio riesgos porque ya me quedan tres minutos enuncio riesgos hay riesgos de índole socioeconómica en el sentido de una transformación absoluta de lo que va a ser el trabajo y el trabajo como significación humana y el trabajo como mecanismos de generar ingresos en unas sociedades de intercambio que han estado vigentes en los últimos siglos que pasa cuando ya no haya trabajo como que cuestionamientos a fondo se le hacen a la a la manera de satisfacer necesidades vía las fórmulas más conocidas ahorita que es el capitalismo bueno hay unos cuestionamientos ahí grandes dudas hay riesgos de índole cognitivo diríamos que es todo el tema de la posverdad estamos ya sintiendo que es tan abundante la información que tenemos y tiene tantas fuentes de información que al final ya no sabemos cuál es la verdad de las cosas entonces nos enfrentamos a un reto regresamos a hace cuatrocientos años o quinientos años perdón mil quinientos años este a hacernos las preguntas básicas de epistemología qué es la verdad o sea cuál es el criterio de verdad cómo podemos conocer con verdad este cuando es con tanta multiplicidad de datos información emisores etcétera que nos hablan de cosas el mismo suceso se interpreta de la manera más distinta todo ya se ficcionaliza si se quieren imágenes en voz ya no hay no hay certeza de lo que estamos recibiendo es la verdad bueno dejo me queda un minuto son muchos los riesgos pero finalmente a lo que voy es que está en cuestión la condición esas tres condiciones que dije al principio que dan la naturaleza al ser humano está en cuestionamiento nuestra capacidad de razonar por nosotros mismos está en cuestionamiento nuestra capacidad de decidir por nosotros mismos por toda la ingeniería que ya se hace en internet en función de nuestras predicciones de nuestras preferencias con el uso del gran dios algoritmo que es finalmente la herramienta que está haciendo ingeniería individual de qué nos gusta qué no nos gusta qué nos debe gustar y el tema de la emocionalidad porque finalmente estamos avanzando a sociedades no corpóreas no necesitamos ya vernos ni tocarnos ni hablarnos porque nos conectamos a la red y podemos vivir mundos identidades personalidades podemos vivir como queramos metidos en la red y a lo mejor si hay que ir al baño a ratitos y a lo mejor comer un sándwich pero podemos vivir las vidas que queramos ahora sí que antiveneno no herramienta de predicción herramienta no de predicción de cuidado lo enuncio rápido no sé si ustedes conozcan un trabajo que hizo el divulgador y pensador francés Edgar Morin que ha puesto en la mesa todo el pensamiento complejo este señor la UNESCO le encargó un trabajo que entregó en el año 1999 que se llama los siete saberes necesarios para la educación del futuro los siete saberes necesarios para la educación del futuro está en internet porque todo está en internet búsquenlo son siete líneas siete ejes básicos que nos pueden servir de indicadores agarrando cada uno de ellos ver qué está sucediendo si queremos hacer digamos un autoanálisis de si están modificando de nuestra propia naturaleza humana como la definía al principio nos pueden servir para crear indicadores de cómo estamos evolucionando en lo individual o en lo colectivo en relación a ese hecho al hecho del fenómeno del internet ya no hay tiempo son siete ya no puedo leerlas pero pues ahí se las dejo y si viene una pregunta al final hacemos una trampa y se las dejo gracias vamos a continuar con esta para que haya un espacio precisamente para llevar las preguntas yo recuerdo la doctora María Luisa Solibio Bascar ella es doctor en comunicación por la Universidad de España del Unido es maestra en comunicación por la Universidad de México es licenciada en comunicación por la Universidad del Oeste profesora y investigadora del equipo completo adscrita al Instituto de Ciencias de la Educación de la OAM desde 2009 es titular de los programas de formación multimodal EOAM a cargo de la integración de los entornos virtuales en los procesos de formación dependiente del Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario su línea de investigación es tecnología formación y modos de aprendizaje en la que ha generado diversas publicaciones cuenta con perfil es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y también pertenece a la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades Hola, buenos días Bueno, yo me voy a permitir leer el texto que preparé para tratar de mantenerme a tiempo voy a hacer tres pequeñas pausas para poner unos videos muy cortos que ejemplifican algunos puntos que trato en mi disertación y bueno, pues principalmente es una reflexión esto que voy a compartir con ustedes y es interesante porque en varios puntos se encuentra con esto que nos expuso el doctor Arredondo entonces bueno yo puse como título a mi trabajo El riesgo somos nosotros y dice así permítanme comenzar la exposición de este trabajo con una breve anécdota hace poco por razones que ahora no vienen al cuento estuve haciendo una exploración de las representaciones de la inteligencia artificial en la ficción principalmente en la literatura y el cine me encontré con que los planteamientos que han prevalecido apuntan a dos direcciones está el escenario apocalíptico de las inteligencias artificiales con corporeidad robótica al estilo Terminator o bien grandes inteligencias impersonales como en The Matrix que se convierten en enemigas de la raza humana y buscan aniquilarla en el otro extremo está la representación de las inteligencias artificiales como profundamente sensibles y capaces de experimentar emociones que luchan por sus derechos ante la opresión humana como el hombre bicentenario un relato de Isaac Asimov y Robert Silverberg en el que se basó la cinta con el mismo nombre o de aquellas que incluso nos pueden inspirar amor como la compañera virtual del personaje interpretado por Joaquín Phoenix en la película Ella ambos escenarios entrañan riesgos para la raza humana en el primero de aniquilación el segundo es más útil pero nos habla de una sociedad en la que la soledad y el aislamiento se extienden como una mancha muy en la línea de lo que plantea Sherry Terkel en su libro Alone Together ambos escenarios son hasta cierto punto construcciones sociales derivadas de nuestra interacción con la tecnología de la que nos servimos pero que a un tiempo tememos los miedos en torno a la tecnología al igual que todos los riesgos de los que nos hablaron ayer son reales pero también potenciales pues el riesgo es solo la posibilidad de que algo suceda hasta que sucede si es que sucede los seres humanos de finales de la segunda década del siglo XXI vivimos en constante flujo entre nuestras vidas en línea y fuera de línea la conectividad de bolsillo que llevamos nuestros teléfonos celulares nos permite entrar y salir del ciberespacio incontables veces cada día este estado de flujo perpetuo entre el mundo físico y virtual nos sitúa también en un flujo constante entre los riesgos del mundo físico muchos de ellos referidos ayer y los riesgos del mundo digital pero ¿a qué riesgos me refiero? ya pasaron los tiempos en que el riesgo mayor con la tecnología era descomponerla hoy día los principales riesgos que enfrentamos los individuos adultos tienen que ver con la pérdida de posesiones valiosas materiales o simbólicas desde dinero en nuestra cuenta bancaria hasta la propia identidad el riesgo de que nuestra privacidad sea violada o de que nuestros datos sean vendidos para múltiples fines no autorizados por nosotros y probablemente ilegítimos el riesgo a perder nuestra información los niños y jóvenes enfrentan riesgos aún mayores pues si bien todavía no tienen cuentas bancarias son blancos de prácticas nocivas como el ciberacoso o cyberbullying que incluso ha llevado a adolescentes al suicidio según cifras recientes uno de cada tres adolescentes en los Estados Unidos ha experimentado acoso en línea son también presas de pederastas y ofensores sexuales que a través del llamado grooming haciéndose pasar por pares los convencen de enviarles fotos íntimas de darles información sensible o incluso de concertar un encuentro personal las chicas especialmente también están en riesgo de vulnerar su privacidad con prácticas de sexting con sus novios o admiradores en una tesis que recientemente concluyó una estudiante del doctorado en educación del ICE en la cual estudió el uso de medios digitales para el aprendizaje de temas de sexualidad entre adolescentes de secundaria aquí en Morelos encontró que algunas jovencitas fácilmente compartían imágenes de sí mismas desnudas o semidesnudas con el novio en turno los propios chicos se burlaban de su ingenuidad pues cuando ellas pedían la cambio de reciprocidad ellos enviaban imágenes descargadas de internet y aquí voy a hacer mi primera pausa les voy a presentar un pequeño videito que forma parte de un programa de alfabetismo para adolescentes en la Australia acerca del sexting de alfabetismo de alfabetismo ¡Suscríbete al canal! 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 Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the Internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked-up dystopia. Thank you. Stay woke, bitches. Well, it's nice, but at the same time, it's a terrifying. There are others, if you look on the Internet, where they're manipulating the face of Putin, and they're doing some kind of things, and you see the face of the face of the face, which, at the same time, they're translating manipulations of Putin. And you say, no, it's that this really, it's not a fear, because before we thought we could believe in the videos. If it's in the video, it's clear that he said that he said, in fact, they did one of Mark Zuckerberg, the creator of Facebook, there's a deepfake of him, and then, well, really, the deepfake of each other is more on the horizon, like a danger inminente, especially when we think about it, when we think about it and things like that. Well, well, yes, between that they discover that it was deepfake, if it was not deepfake, well, you finally destabilized the opinion public, so, well. So, as well as the fake news, the intoxication or intoxication informative of which we have talked about the doctor Redondo, is another situation that, that, again, we put in a situation of not being debidamente informed precisely because of the incapacity of processing all information that we receive. Also, as a society, we're exposed to the crime of abuse in the consumption of medios, which are completely recognized by the professionals as problems of health. For example, we have the adiccions to videojuegos, to social networks, to selfies, and even to the phone phone. Now, there are retiros and strategies for the intoxication digital. The new fiction that plantea future possible for the technology is much more sophisticated than the examples that I mentioned before. And we found in series like Black Mirror. I don't know how many of you have seen Black Mirror, but, well. This series plantea scenarios of future close quite pessimistic, but they don't seem so disparate if we look at the trends of the IV revolution industrial, especialmente a partir de avances como la robótica, el internet de las cosas, la geolocalización y la inteligencia artificial. Los horizontes de riesgo del futuro cercano no son apocalípticos como los que propuso Terminator, pero ya están con nosotros. Y ahorita vamos a ver el tercer videíto que les preparé, que es un trailer de uno de los episodios de Black Mirror. Y, bueno, pues, ahorita continúo. Ahora, once más, return tu atención a la breath. Airport, ¿ya? Terminal 3. ¿Está trabajando en ese lugar? Sme de Reina, ¿ya? The sat-nav shown an accident coming up. Do you mind if I follow an alternate route it's showing me? Your mind where you wander. Jesus! Everywhere you look people are hooked on the things. Simply watch it burn. It's a chain smoking. Calm it and without judgment. Bueno, pues, si no han visto Black Mirror y quieren asomarse a este horizonte del futuro cercano, es interesante. Entonces, como les decía, ya está con nosotros y se prefigura en los asistentes personales como Alexa y Siri, solicitos y serviciales, pero también escuchándonos y aprendiendo de nuestros hábitos, de nuestros gustos y preferencias. Ya están aquí los robots, no solo los de las fábricas ensambladoras de autos que, como bien decía Vicente, pues, cada vez le quitan el trabajo a más personas, sino también los compañeros de ancianos en Japón. Ya están aquí los bots que confunden y trastocan las redes sociales esparciendo odio y violencia verbal. Tal vez nuestro mayor riesgo es perdernos unos a otros, perder la conversación y el contacto físico en esta pantallización de la sociedad que nos orilla comunicarnos en forma mediada a través de las tecnologías, dejando de lado paulatinamente los espacios sociales tradicionales a favor de los espacios sociales digitales. En la era de los medios masivos, los ciudadanos estábamos desempoderados porque no teníamos acceso a la agenda mediática. Hoy día, a partir de la web 2.0, que nos permite a todos ser a un tiempo generadores y consumidores de información en la red, lo cual entraña un enorme potencial de acción social y cultura participativa, tristemente nos enfrentamos al riesgo de que se impongan controles en internet para contrarrestar todos los males a los que me he referido. La tecnología, desde mi punto de vista, no es buena ni mala. ¿Cómo la usamos y para qué la usamos nos define a nosotros y no a la herramienta? No quisiera decir que necesitamos hacer un uso más humano de la tecnología porque precisamente esos usos humanos son lo que nos han llevado a donde estamos. Hagamos un uso más inteligente, amable y solidario de la tecnología. Gracias. Bien, vamos a continuar con el maestro Luis Miguel Moraita Mendoza. Me voy a permitir presentarlo. Él tiene estudios de antropología en la Universidad de las Américas, maestro en antropología social también en la Universidad de las Américas y estudios de doctorado en ciencias sociales en la Universidad Iberoamericana. Tiene experiencia docente en licenciatura y posgrado en la Universidad de las Américas, en la Autónoma del Estado de Morelos, en el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de La Salle, la Universidad de South Carolina, la Universidad de Iberoamericana y la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha hecho investigaciones en los estados de Puebla, Guerrero, Hidalgo y principalmente en Morelos como investigador del Centro INA desde 1974. Ha sido autor de cuatro libros, autor de 14 libros colectivos, ensaños, artículos científicos, ponencias nacionales e internacionales. Ha coordinado más de 30 documentos televisivos, guiones, museografías, exposiciones de fotografía etnográfica, conferencias y peritajes antropológicos. Es miembro de los consejos editoriales de La Jornada, Campo en Morelos, Tamanchan y Tlacuache. Es coordinador del equipo regional Morelos y miembro del comité académico del programa nacional de etnografía de regiones indígenas en México y es miembro de la Academia de Ciencias Sociales de la Academia. Bueno, mientras ubican tengo que hacer un descargo de conciencia porque probablemente mi intervención se va a sentir un poco forzada dentro de las presentaciones que acaba de ver pero tiene algunos puntos de contacto que trataré de resaltar. Reformulé esto anoche porque de lo que escuchamos ayer se podría la pena enfocar hacia ciertos aspectos teóricos de región. Y bien, bueno, habló el doctor Arredondo sobre la la pérdida de la naturaleza humana ¿verdad? a partir de lo que está pasando voy a hablar de los riesgos de perder una buena parte de la tradición cultural indígena especialmente por situaciones de una opresión terrible y una manipulación gigantesca que no se ha dado público pero que diputados gobernadores empresarios han puesto sobre las comunidades indígenas es lo que voy a explicar desde luego en cuanto mencione yo las respuestas de los pueblos indígenas tengo que decir que esto todo se ha dado a través una buena parte a través de internet desde se usan los medios también desde hace mucho y les puedo asegurar que no hay comunidad que no tenga su página web muchas veces alimentada desde el extranjero ¿verdad? pero esa capacidad de hacer desde lo que llaman la bocina de banqueta hasta las redes de internet es ya unos instrumentos de las comunidades indígenas ¿verdad? bueno entonces bien la que sigue por favor vamos un momentito ¿qué es lo que está en riesgo? antes que nada como lo presentaron compañeros de mesa dentro de la tradición cultural indígena hay principios éticos valores significados que tienen que ver mucho con darle mucho valor mucha preponderancia a la cuestión colectiva en lo que está como una frente a la cuestión individual está también en riesgo estos pueblos a pesar de lo que se ha tratado de decir tienen una capacidad organizativa extraordinaria extraordinaria y esto se vio en el sismo en el sismo de septiembre 19 del 17 muchos de las de las formas y grupos que se organizaron fueron o de comunidades indígenas o de gentes de las ciudades pero que son segunda y tercera generación que vienen de estas comunidades y parte de esta capacidad organizativa es generada por la vida ritual y ceremonial sobre todo alrededor de las imágenes en las en las que año con año hay un relevo de quienes son los que organizan quienes son los responsables de fiestas ceremonias etcétera que tienen que dar la alimentación a 100 200 500 gentes por ejemplo o las peregrinaciones a los santuarios donde van acampando varios días y tienen esta capacidad extraordinaria y esto lo hemos visto mucho en los movimientos sociales esta capacidad de organización no me voy a no tenemos el tiempo de traer a colación varios de esos que se ve una capacidad extraordinaria de organización entonces también lo que está cada vez lo que ha sido una larga historia pero yo creo que desde la época prehispánica es el poder decidir sobre sus patrimonios de los pueblos indígenas especialmente sus territorios y recursos naturales en la época del contacto este territorio del que llamamos Morelos las comunidades tributaban hasta tres imperios simultáneamente por la enorme productividad que tenían ya sabemos la geografía es muy bondadosa en términos de potencial agrícola las aguas que se absorben en el norte afloran muchas veces arribita de los valles de tierra caliente y por pura gravedad irrigan hasta 20 30 kilómetros entonces hay una capacidad enorme de producción tal vez es el lugar que tributa más cantidad probablemente y tiene una población que estaba por arriba de la población de 1970 pero bueno viene la conquista y viene una serie de cambios no me voy a tener mucho en esto viene la imposición de las haciendas y donde ahí cambia el territorio cambian los recursos naturales a favor de los hacendados el agua se construyen cientos de kilómetros de acueductos simplemente para llevar el agua a las haciendas viene la revolución o sea lo que estoy tratando de decir es una constante dentro de lo que hoy llamamos territorio morelense de una apropiación ajena externa de recursos naturales de fuerza de trabajo en favor que ha mantenido a esta es decir que ha tenido sus momentos de ruptura de ruptura muy importante entonces la que sigue por favor bueno les decía la que sigue por favor vamos más un poquito más rápido voy a tomar como ejemplo de esta situación lo que es la municipalización indígena y algo sobre la ley orgánica municipal que son dos instrumentos enormes de manipulación y de abuso sobre los pueblos indígenas la que sigue por favor la municipalización de donde viene esta cuestión de la municipalización en los años 70 sobre bueno a través de la historia pero sobre en los años 70 hay un conflicto enorme entre el 5 y en Sosocotla porque tratan de poner un aeropuerto en esas regiones y los pueblos se defienden a un costo enorme las consecuencias fueron muy grandes pero no dejaron que hubieran estos aeropuertos el gobernador los empresarios todos estaban pero con una represión tremenda imagínense ustedes a los a los maestros les obligaban a decir a los alumnos díganle a sus papás que el aeropuerto es bueno que va a haber mucho trabajo que va a haber y entonces cuando llega el gobernador Sosocotla dice a ver niños y los niños empiezan no queremos aeropuerto queremos revolución esto pues enardece a Laura Ortega y entonces hace unas medidas tremendas en contra de los pueblos indígenas de esto y de otras cosas los pueblos han vivido sobre con un abuso extraordinario que a veces no nos imaginamos huayapan huayapan le obligan en la primera mitad del siglo XX le obligan a firmar un documento a huayapan en que renuncian a ser parte del ayuntamiento de Tetela del volcán para que puedan tener el agua claro que es totalmente anticonstitucional ya últimamente se quitó esto pero digamos hasta ese extremo situaciones como esta si hacen que hay un anhelo de separarse de las cabeceras municipales que son los vehículos más inmediatos de este abuso de poder en la campaña del exgobernador Graco Ramírez Graco Argarido Abreu Ramírez él promete que va a dar municipios indígenas y antes sobre todo en la última parte de su gobierno quiere palomear todas sus promesas porque él está casi seguro que va a ser el candidato del PRD al gobierno del estado entonces hay una urgencia de su parte por crear estos municipios pero no se crean digamos siguiendo las necesidades la potencialidad la capacidad sino se escogen aquellos que les pueden rendir mayor interés y más fácil de manipulación que nadie conoce en Cuatetelco pues es una comunidad bastante pobre y es una comunidad que ahora es un municipio y que sin recursos tiene que empezar a afrontar los gastos de un municipio la logística de un municipio así quedaron los municipios indígenas ¿verdad? pero esto ha sido una manipulación tremenda a mí personalmente me tocó hacer los peritajes antropológicos a estas comunidades para demostrar ante el congreso y entre el proceso que son comunidades indígenas y vi todo el proceso de cómo por una parte hay unos que no querían que fueran municipios porque se iban a afectar ahí en Cuautla esa área donde está Office Depot y Walmart y todo esto se le iba a ir de las manos al presidente municipal y había descalificaciones increíbles como no son indígenas pues si traen reloj y usan coche ¿cómo pueden ser indígenas? después los atacaron por la lengua y entonces a través de las redes y les proporcionamos las diferentes leyes que dicen que el primer el requisito principal es la autoadscripción y después vienen otros pero siendo la autoadscripción es un pueblo indígena hubo manipulaciones muy fuertes y crearon como digamos manipulaciones por parte de diputados por parte del gobernador ya tenían ya tenían sus sus planes que es de desarrollo de ciertas áreas ¿verdad? y entonces tenían un crearon contingentes de clientelaje a través a través de dar apoyos y los programas a ciertos grupos y las comunidades se dividieron hubo conflictos muy profundos Huellapan de Telcingo y todo y algo muy importante acá donde voy es a esto una de las armas que usaron estos grupos de poder fue la ley ¿verdad? la ley organizaron la ley el congreso organiza un tipo de ley municipal ley orgánica municipal en las que uno queda fuera la asamblea ya las decisiones ya no ya la asamblea no tiene la calidad de poder decidir la instancia de decisión de la comunidad está fuera los procesos electorales no los maneja la comunidad los manejan las presidencias municipales y lo y lo y lo y lo y si un comité en donde no está presente la comunidad la convocatoria que es muy importante en las elecciones porque se dice ¿quién tiene derecho a ser elegido? y es el uso y el costumbre hay ciertas reglas también hay algunos que bueno hay varios trucos vamos a decir y entonces un dique para los trucos de gente que viene a votar que ya no está en la comunidad etcétera es que la asamblea es la que decide cuáles son los requisitos y qué forma de elección si es la mano alzada o va a ser por urnas o lo que sea todo eso ya se le escritó por medio de la de la ley orgánica la que sigue por favor en esto de la municipalización fue un teatro un teatro político fue fue con los grupos de de clientela de esos grupos de poder se formaron toda una escenografía y una coreografía como la que pueden ver aquí arriba y la que sigue por favor inclusive trajeron a Rigoberta Menchu para para este formalizar más la elección de bueno de los municipios pero todo esto era una coreografía es decir los pueblos realmente estaban nunca se les explicó qué implicaba ser ser municipio las representaciones estaban tomadas por gentes en general y hasta que los pueblos en varios decidieron una una parte de los pueblos decidieron no aceptar no aceptar toda esta serie de cosas y entonces se ha ido a conflictos inclusive hasta la Suprema Corte de Justicia nada más un ejemplo en Tetelcingo en Tetelcingo perdón ahí cuando ya se promulgó el municipio les quitaron toda la parte de de estas tierras donde están los grandes comercios y entonces el pueblo pues ustedes saben un pueblo muy combativo presionó 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 hasta que volvieron a hacer todo el procedimiento entonces ya les dieron esas tierras y entonces el presidente municipal y los empresarios y todo esto hacen este van y ponen una denuncia en la Suprema Corte de Justicia por eso Tetelcingo ahorita no es municipio pero es otra cosa este son municipios hechos a la carrera hechos por ejemplo les decía no hay no tienen fondos apenas les van a les van a querer dar fondos pero dicen que también se tienen que llevar parte de la deuda de los municipios no tienen la logística es decir están desprovistos de muchas cosas porque no escogieron había una propuesta muy interesante de gente de Sosocotla ¿por qué no hacemos municipios con territorios discontinuos? porque en Morelos no hay la región indígena sino son pueblos que tienen mayor o menor visibilidad de su tradición indígena y entonces puede ser Puentepexo Sosocotla de San Juan por ejemplo no se conectan directamente territorialmente pero son pueblos abiertamente indígenas todo eso fue fue rechazado ahora lo que la que sigue por favor la que sigue bueno es esto más que una exposición de reflexión es una exposición de preocupación hacia donde van las cosas hay otros factores de riesgo o que están incidiendo en el riesgo que son la vigencia de la discriminación y racismo sigue siguen viviendo esto el sistema educativo fíjense que ustedes que después de la revolución varios pueblos indígenas crearon sus propias escuelas donde se le daba mucho énfasis a la lengua y a la tradición hasta que vino el gobierno y les quitó esas escuelas para hacer el sistema hoy a 1005 todavía es al año pasado la primaria era del pueblo la primaria que hoy se llama Samir Flores en fin pero hemos visto en comunidades en escuelas dentro de comunidades indígenas hay discriminación y hay un desprecio tremendo de los de los profesores por por la por la cuestión tradicional indígena en ahí mismo bueno el poder legislativo y el juego de leyes por ejemplo las leyes para gobernar municipios indígenas están tomadas de la ley orgánica donde en la ley orgánica nunca existió la figura de municipio indígena y están son diques en contra de los pueblos indígenas sus decisiones como sea un ejemplo la asamblea también muy fuertes son los proyectos y megaproyectos que últimamente han estado muy fuertes como las minas por ejemplo la terminal hidroeléctrica este en fin varias cosas que siguen deteriorando siguen presionando las que siguen y bueno hacia donde voy o hacia donde trate de ir es que esto está por un lado está erosionando mucho de los principios éticos que son muy difíciles de las comunidades de mantener en esta situación ¿verdad? y la otra es que las movilizaciones sociales se van a estar haciendo ojalá y no pero más violentas más fuertes porque hay por un lado hay mayor capacidad en los pueblos de respuesta y hay una situación mucho más difícil cada vez más difícil en los pueblos simplemente hoy hay cortadores de caña que ganan 40 pesos por una tonelada cortada limpiada y alineada ¿verdad? es decir hay rezagos fuertes y muchas injusticias pero entonces a donde voy a esto es empujar a las comunidades presionar mucho para que y es consciente para que dejen ciertos principios éticos comunitarios que son los que estorban a la expansión del desarrollo de empresas nada más un ejemplo para terminar varias comunidades indígenas no aceptan Oxxo porque le dan la torre a las tiendas locales hoy ya se va a hacer una en Cuatetelco por la manipulación de quienes quedaron con esto entonces bueno gracias por dejarme compartir ciertas preocupaciones que era más o menos la intención de esto muchas gracias bien pues ante una mesa que ha hablado de una postura de lo filosófico de la parte muy técnica y de esta parte de la presentación de como la tecnología porque el Oxxo es pura tecnología es haga todo con tecnología tendría que ver con estos municipios indígenas y la cuestión de lo que está en riesgo que nos dicen nuestros ponentes está en riesgo pensar decidir tener emociones tener identidad y principios éticos yo dejo al público que haga los cuestionamientos a los ponentes buenos días antes que nada una felicitación por sus trabajos me parecen muy interesantes y más que una pregunta yo quisiera saber la perspectiva de alguno de ustedes sobre algo que me llama en particular partiendo de una postura desde la etnopsicología con trabajos como los de Samuel Ramos el mismo ensayo de Octavio Paz e incluso el psicólogo Díaz Guerrero y Díaz Lobing en donde ellos analizan lo que es la cultura del mexicano o la cultura latina y lo caracterizan como unos sujetos que pueden convivir que es diferenciado por ejemplo de las culturas europeas o incluso de Estados Unidos que es una cultura más individualista a mí me interesaría saber si realmente nosotros podemos vivir sin una interacción corpórea con este avance que nos está rebasando de las tecnologías donde la interacción realmente pues ya no es tanto a mí me gustaría saber la perspectiva que ustedes tienen acerca de eso escuchamos este bueno hilado un poco la pregunta a esta misma si gracias por sus ponencias de entrada retomando en inicio el cuestionamiento de Vicente Arredondo sobre estas distintas realidades y personalidades y comunidades que formamos parte y la gente forma parte en distintos ámbitos reales o virtuales pero que también tiene que ver con la identidad de las distintas comunidades ¿cómo podemos analizar esto que no sea de manera separada sino cómo analizar algo en los que estamos estamos inmersos el analista está inmerso dentro de todas estas distintas realidades entonces es es a es a es complicado no verlo como algo separado sino que es algo en lo que estamos nosotros este participando y la segunda sería sobre lo que platica la doctora María Luisa acerca de esta manipulación y distintos fenómenos que están dando a nivel virtual esta manipulación dirigida en el caso por ejemplo de estos votantes indecisos cuando ganó Donald Trump y que Cambridge Analytica tuvo pues mucho que ver esto hasta qué punto cuestiona la democracia como tal digamos ya llevar de manera dirigida una manipulación hacia llevarnos a entender las realidades de otra manera entonces contesto la primera pregunta primero yo tendría un poco de cuidado al llamar etnopsicología autores como Ramírez y Octavio Paz no pertenecen a un grupo étnico en fin hay otra cosa sería muy recomendable de veras leer la contracultura de José Agustín en este sentido y bueno la identidad es algo mucho muy flexible muy volátil con qué elementos vamos tomando la identidad los elementos que tomábamos hace 20 años 30 como la bandera mexicana como un mundo ahora ha perdido muchísimo si alguien dejaba caer una bandera o que tocara el piso bueno era terrible ahora hasta los perros traen capas de la bandera mexicana eso no quiere decir que no seamos mexicanos sino que se ha cambiado de con qué elementos estamos ahora frente frente a la situación expuesta aquí de todo lo que se ha penetrado en nuestras vidas este todos estos avances tecnológicos pues este yo soy más optimista que pesimista yo no creo que vamos terriblemente porque va a haber un cambio que nos está cambiando que ya nos cambió eso sí respecto a esto que preguntas bueno si entiendo bien si podemos vivir sin interacción física ¿no? un poco eso es la preocupación ¿no? entonces tal vez en un horizonte cercano no lo vería pero en términos de las capacidades de la tecnología y de cómo funcionamos como seres podría ser ¿por qué? porque al final del día nosotros conocemos el mundo a través de nuestro cerebro y nuestro cerebro está conectado a nuestro cuerpo pues con todas las terminales sensoriales ¿no? es como como funcionamos entonces la información que tiene nuestro cerebro es la que recibe las terminales sensoriales y ese es nuestro conocimiento del otro y del mundo en general ¿no? entonces ¿qué pasa si engañamos a las terminales sensoriales y les hacemos creer que estamos viendo o sintiendo algo que no está ahí ¿no? esto ya se ha planteado en muchas películas de ciencia ficción pero todos sabemos que la ciencia ficción prefigura la ciencia del mañana ¿no? entonces en películas está como Ready Player One o sea se ponía en su traje completo para que las terminales nerviosas estuvieran o sea ahora sí que todas manipuladas ¿no? entonces podías tener pues ahora sí que sexo este brincar correr bailar y hasta sentir dolor ¿no? entonces o sea podemos engañar al cerebro o sea podemos creer que estamos teniendo interacción física cuando no la estamos teniendo entonces o sea los seres humanos necesitamos interacción pero esa interacción puede ser real o puede ser figurada ¿no? un poco ese es el planteamiento de la película de Matrix ¿no? pues todos viven pues nada más en su cerebro ¿no? todos están ahí como dormidos ¿no? como en coma y realmente y realmente todo sucede dentro de sus cabezas ¿no? entonces bueno pues yo creo que sí necesitamos la interacción pero esa interacción en un futuro no sé si lejano o cercano puede ser que sea una interacción simulada creada alterada modificada ¿no? y pues la todo esto que es la realidad virtual pues es algo que ya ya está ya está aquí ¿no? entonces pues esa sería mi respuesta a tu pregunta ¿no? y bueno pues después si quieren retomo para comentar el tema de la democracia o de una vez yo sí creo yo sí creo que toda esta manipulación porque al final del día pues el espíritu de la democracia es que los ciudadanos de forma equitativa en forma plural tomamos las decisiones ¿no? ese es el espíritu ¿no? pero si nos convertimos en peones en un tablero de ajedrez y entonces parece que tomamos las decisiones pero estamos a merced de otros decisores que realmente están jugando las fichas pues entonces sí está ahora sí que en riesgo el sistema ¿no? entonces hace un momento cuando expuso Vicente decía bueno ¿cuál es el antídoto? y bueno dijo que nos iba que nos quedaba de ver los siete saberes de Morán pero yo sí también hace rato que platicaba con alguien de radio yo le decía el antídoto pues es el alfabetismo informacional mediático digital o sea nosotros los ciudadanos tenemos que prepararnos para este nuevo contexto para funcionar en nuestro nuevo contexto ¿no? entonces pues ya también se habla de la democracia 4.0 en donde necesitamos ciudadanos 4.0 que estemos preparados para lidiar con estas manipulaciones y seguir ejerciendo esos derechos pero en forma consciente informada responsable y pues sí al margen de estas manipulaciones que han sido muy evidentes en procesos recientes ¿no? sí lo que plantean en efecto es estamos en una babel es como contradictorio se supone que tenemos la libertad de elegir nosotros es tanta la oferta para saber lo que sea y para conectarnos con quien queramos a través de las redes sociales el internet en fin todo esto es que estamos en mejor condición de libertad para poder tomar decisiones personales e ir construyendo nuestra propia identidad pero lo curioso es que es tanta la oferta por un lado es tanta la oferta y por otro lado es tanta la oferta que forzosamente te obligas a agarrar y a dialogar con un pedacito nada más de todo lo que te ofrece este ese universo y entonces pues lo natural es que vayas y busques con lo que te identificas entonces se va a dar un eso que pareciera una gran riqueza para abrirte el horizonte en fin acaba siendo un mecanismo para verte a ti mismo o a ti misma es decir va a ser un ejercicio de verte en el espejo que es lo que sucede es repetimos lo que pasa aquí en la vida real no internética que periódicos leemos pues los que piensan como nosotros este con que cuates nos juntamos pues con los que piensan como nosotros con o sea no trabaja no sabemos trabajar la otra edad no sabemos trabajar en digamos en la realidad real y lo mismo va a poder pasar allá en la realidad virtual vamos a trabajar con nosotros ahora si le sumas que además hay toda una ingeniería a través de los algoritmos en donde te están regresando el algoritmo te está regresando y te está reforzando que tú tienes que este que a ti te interesa ver si estás hablando de este tema en twitter por ejemplo te dan ah pues te conviene que veas a esto porque parece que tiene o sea si se sigue reforzando aquello acabas finalmente vas a acabar siendo manipulado por el por el por el por el algoritmo entonces bueno es todo un tema el trabajo de la identidad étnica con adjetivos sin adjetivos como que tú quieras es todo un tema el no sé si hay tiempo que ahorita comente algo o otro round de preguntas mejor mejor otro round de preguntas antes de decir algo de los saberes porque no me quiero ir sin pregúntenme yo veo como lo que tiene en común la mesa en cierta manera es el proceso de manipulación o sea manipulación por un medio o por otro medio en ese sentido creo que estamos como en la cúspide de una era donde se había dicho ese es el capitalismo la mercantilización de todo si todo se mercantiliza se da el mensaje de que el individuo puede decidir entonces supone que tú vas al mercado y decides qué consumes pero esa es la ficción de toda esta economía de mercado en el sentido de la manipulación de los mercados o sea si todo el tiempo te están bombardeando con cierto tipo de propaganda ya no es tu decisión sino que es fuiste manipulado a y en ese sentido por ejemplo los pueblos que se manipulan para ser municipios o no en el siglo XIX hubieran tenido mucha razón o sea Xozocotla tenía mucha más población que Puente Vista y sin embargo nunca se les dio en esa época donde estaban mucho más recientes los 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 procesos democráticos de esa época hubiera podido Xozocotla ser municipio por sí mismo totalmente por el número de habitantes y en cambio ahorita o toda la territorialidad de los pueblos de Morelos siempre fue dispersa por las haciendas que acabaron rompiendo la territorialidad continua y en ese sentido la idea de las regiones dispersas por ejemplo indígenas hubiera sido lo ideal dado que por ejemplo ya en 1635 13 pueblos se organizan indígenas en contra de los franciscanos de Cuernavaca o sea había hay una tradición indígena de de cooperar a través había por lo menos pero era dispersa por lo tanto difícil para la territorialidad municipal como se concibe pero a lo que yo quería ir más que nada por la mesa que me parece muy interesante es el tema de la manipulación porque creo por ejemplo que Hollywood con esas películas yo no dialogo con esas películas para mí esas películas no son un avance como lo era la mejor Julio Verne para lo que iba a hacer en el futuro la tecnología para mí Hollywood más bien manipula el planeta entero y en ese sentido no sé qué tanto esa manipulación realmente preforme al futuro para mí el futuro estaría en la capacidad de retomar lo que somos como seres humanos que es efectivamente la capacidad de razonar pues de razonar de manera crítica y en ese sentido de de podernos de poder decir no de poder decir no voy a ese mercado de poder decir no no prendo eso o de poder decir yo no me conecto en el bolsillo y esa capacidad de decir no o de decidir cuándo sí cuándo no porque obviamente sí encuentro mucha información en internet esa capacidad crítica creo es la que la única que me podría salvar de esta manipulación gracias 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 a la mesa fue muy interesante la enfoque de reflexión más bien y yo quisiera pues continuar la reflexión sobre sobre el riesgo como concepto a veces me da la impresión de que hay el riesgo de abusar del concepto este cuando decimos bueno nuestra lucha o nuestro riesgo de morir yo quisiera más bien enfocar en otro concepto que es la lucha porque además el doctor pues también ejemplificó las luchas de los pueblos de las comunidades de las sociedades las muchas luchas cuando hablamos de riesgo pues sí identificamos lo que nos puede hacer daño pero no identificamos cómo podemos responder nosotros a ese posible o ese daño hipotético no sé si puedan hacer un poco más de reflexión en torno a la lucha por la vida o la vida como una lucha por la no muerte gracias yo quisiera comentar brevemente el comentario de la doctora y bueno coincido totalmente en esta cuestión de que el mejor antídoto es esta lectura crítica nuestra capacidad crítica de todo el contexto y de hecho hace un momento que yo hablaba de que necesitamos nuevos alfabetismos en estos nuevos alfabetismos en el alfabetismo informacional por ejemplo pues una de las competencias claves precisamente esta capacidad crítica de juzgar aquello a lo que estamos expuestos y de precisamente poder tomar decisiones ahora respecto a esta lectura de Hollywood yo pienso que hace poco participé en un taller en el que dan a los niños que se llama Crea Futuros que es súper interesante porque empiezan por mostrarles imágenes de lo que era pues la ciencia ficción a principios del siglo XX y de cómo se imaginaban en aquel entonces las videoconferencias y todo esto y pues eran imágenes de autores y muchos eran cómics precisamente pues norteamericanos estadounidenses y tal y entonces el planteamiento de Crea Futuros de este movimiento es decir el mañana que imaginamos es el que estamos prefigurando es el que estamos construyendo porque los que son niños ahorita pues son los científicos del mañana hace poquito estuve en Monterrey en el evento de Anu y Estic y una de las conferencias magistrales presentó muchos ejemplos de una serie que los que estamos menos jóvenes veíamos que se llamaban los supersónicos que era una familia del futuro pero la verdad es que me sorprendí porque muchas cosas que salían en los supersónicos pues ya están aquí y entonces la cuestión es que esos niños que vieron los supersónicos son los científicos de hoy y los científicos de hoy están llevando a la realidad lo que vieron en los supersónicos entonces aunque no compartamos las propuestas de Hollywood al final del día los científicos de mañana están en los países que ven esas películas y los científicos de mañana están formándose con esa mirada de ahí mi preocupación por ejemplo por las películas apocalípticas ¿por qué? pues porque ese es el futuro que estamos imaginando ¿no? entonces yo quisiera películas donde imagináramos el futuro de forma más optimista porque entonces estaríamos caminando hacia allá entonces yo por eso retomo este tipo de referentes porque finalmente sí creo que son los referentes que van a construir la ciencia de mañana yo retomo también tu comentario para hablar de las capacidades como el antídoto que son esas capacidades individuales y grupales que tendríamos que reforzar en esta lógica del sí no o el sí cuando etcétera para y medir qué tan contaminados o no estamos contaminados de ese otro mundo de ese hoyo negro que nos jala necesariamente y que nos está jalando a todos que es lo de la red digamos lo cibernético y leo rápido los mentados siete consejos tenemos que saber tenemos que conocer lo que es conocer fíjate que interesante conocer lo que es conocer para lo cual es importante tener en cuenta el comportamiento de las características cerebrales mentales y culturales del conocimiento humano de sus procesos y de sus modalidades de las disposiciones tanto psíquicas como culturales que permiten arriesgar el error o la ilusión ese es un ese solo mensaje sería sería el antídoto pero déjenme leerles rapidísimo los otros dos superar el conocimiento fragmentado de la realidad y aprender las relaciones mutuas y las influencias recíprocas entre las partes y el todo de un mundo complejo todo el tema de las disciplinas y la multidisciplina tres entender que el ser humano es a la vez físico biológico psíquico cultural social histórico y el significado de toda esa composición esto significa tomar conocimiento y conciencia al mismo tiempo de su identidad compleja y de su identidad común a todos los demás seres humanos es el tema de la identidad es clave porque tiene que ver con la creación o no creación de sujetos y luego crear conciencia de nuestra identidad terrenal fíjense de nuestra identidad terrenal y tiene que ver con los supersónicos a la luz de la exploración espacial enseñando la historia de la evolución hay que enseñar la historia de la evolución humana con sus grandezas y sus fracasos y con problemas milenarios que aún no están resueltos cada vez que aprendemos más del espacio hay que en pocas palabras aprender más de la tierra aceptar y explicar otra las incertidumbres que han aparecido en las ciencias físicas aceptar las incertidumbres ayer se hablaba de las contradicciones todo el tema de la microfísica la termodinámica la cosmología la ciencia no tiene la última palabra del ser de las cosas aunque lo pretenda en las ciencias de la evolución biológica y en las ciencias históricas y definir principios de estrategia para enfrentar los riesgos lo inesperado lo incierto y modificar su desarrollo en virtud de las informaciones adquiridas en el camino toda esa posición crítica es otra manera la posición crítica del individuo frente a todo esto son dos cosas más comprender que la comunicación humana es a la vez medio y fin tener claro que la comprensión mutua entre humanos tanto próximos como extraños es en adelante vital para las relaciones humanas para que las relaciones humanas salgan de su estado bárbaro de incomprensión o sea trabajar todo el tema de la alteridad que no sabemos trabajarla somos autorreferenciales casi casi por naturaleza y cierro el séptimo construir una antropoética considerando el carácter ternario de la condición humana de acuerdo a su condición de individuo por un lado sociedad y especie que el tema de la especie con todo 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 el tema del trabajo de la biología está en la mesa y para cuestionarla para cuestionarnos como especie en este sentido la ética individuo especie necesita un control mutuo de la sociedad por el individuo y del individuo por la sociedad esta interacción es decir la democracia esta es una definición democracia que me perdone toda la historia de la ciencia política pero es otra cosa estamos hablando de otra cosa hay que reformular en sus términos y conceptos a la luz de esta visión lo que significa la democracia la ética individuo y la ética especie convoca a la ciudadanía terrestre en el siglo XXI a la ciudadanía terrestre que no nos vayamos a la ciudadanía que ya se está creando la ciudadanía cibernética que es digital que es una virtualidad que no nos damos cuenta pero ya estamos metidos en ella entonces hay que rescatar nuestra ciudadanía terrestre en esta dimensión de la realidad lo dije al final bien en respuesta a los comentarios y preguntas y a los siete puntos tenemos un proyecto que yo espero que probablemente el INEA lo agarre y haga un acuerdo con la SEP de incluir en los libros de texto de ética civismo y ciencias naturales las formas en que los pueblos imaginan o tienen sus principios éticos la manera por ejemplo el ejemplo del maíz y toda la cuestión que hay atrás de respeto de ritual o sea no esperamos que los niños vayan a hacer un ritual a la lluvia o al maíz pero esperemos que entiendan que hay otras maneras de generar conocimiento otras maneras de relacionarse con la naturaleza y digamos bueno esa es respuesta a la pues como yo sí tengo control del tiempo y el tiempo se acabó voy a entregar las constancias al doctor Miguel Moraita Mendoza al doctor Vicente Arredondo Ramírez y a la doctora María Luisa Zorrilla y continuamos con el programa gracias aplausos Gracias.